Hola a todos, buenos días y bienvenidos al podcast de Aprende Más Inglés. Como siempre, soy Daniel Welsh de aprendemásingles.com, el mejor sitio en todo internet para aprender inglés. Este podcast te ayudará a hablar inglés como un nativo. ¡Vamos allá! Hola de nuevo. Hace tiempo, en la web escribí un texto sencillo sobre mi rutina en Madrid. Ahora estoy en Barcelona y ha cambiado bastante la rutina. En todo caso, la gramática es igual. Usamos el presente simple para hablar de rutinas y hábitos. Luego usamos palabras como sometimes, usually, always y never para hablar de las frecuencias. Hoy, para reflejar la nueva realidad, un nuevo texto. Por cierto, si quieres leer este texto a la vez de escuchar, pásate por mi web aprendemásingles.com barra rutina para leerlo. En fin, mi nueva, mi nueva rutina diaria en inglés. Yo usually get up around 8 o'clock. I go out to the kitchen to make some coffee, and I sit on the sofa to read. I read a lot, paperback books or e-books on my Kindle. Sometimes I just read the news on El País or the New York Times websites. I read for about half an hour. Then I do some work. I write new articles, work on a new book, or respond to emails. Some days I go to do boxing on the beach in Barceloneta. Other days I go to the gym to lift weights. I like working out a lot. After I work out, I'm usually very tired, but I shower, have some more coffee, and do some more work. I have lunch at home, or at one of my favorite restaurants in the neighborhood. After lunch, I usually sleep for a bit. Then I sometimes go for a walk. I walk on the beach or in the city. In the evenings, I meet friends, or I stay at home and play the guitar. I'm learning how to play some of my favorite songs. I usually cook dinner at home. I like cooking Spanish food because it's easy. But I sometimes make Asian food, which is more difficult. I don't watch a lot of TV, but now I've got a subscription to Netflix, so I watch a little bit while I have dinner. After dinner, I do some more reading and then go to sleep. Y eso es. Bastante sencillo utilizando el presente simple para hablar de rutinas. Claro que hay un par de tiempos verbales más ahí. Para leer todo el texto, puedes pasarte por mi web aprendemásingles.com barra rutina. Y ahí lo tienes por escrito. Nada más por hoy. Espero que pases un gran día. Gracias por escuchar. Como siempre, puedes pasar por mi web aprendemásingles.com Para mucho más, tengo vocabulario, expresiones para hablar, phrasal verbs, gramática, pronunciación y mucho más en la web. Nada más por hoy. Espero que pases un muy buen día. Hasta la próxima. Hola de nuevo. Antes de terminar, quería pedirte un pequeño favor. Si te gusta este podcast, puedes suscribirte en Apple Podcasts o bien en Spotify. Hay también la posibilidad de hacer una reseña ahí en Apple si estás escuchando eso en el iPhone. Y estas cosas ayudan mucho a dar visibilidad al podcast. Si quieres ver más sitios donde escuchar, los tienes en madridingles.net barra podcast. Eso te lleva a la página donde ves todas las aplicaciones que puedes usar para escuchar. Y también tengo un canal en YouTube que lo puedes ver en madridingles.net barra YouTube. Eso te llevará directamente al canal donde puedes suscribirte y ver todos los vídeos que hago sobre muchos temas. Nada más por hoy. Espero que pases un muy buen día. Aprende mucho y hasta la próxima. Bye.